No puedo resistirme, tienes loco Tu dulce tentación ya me ha vencido Ya no me siento ser un hombre pobre en el amor Vienes a mí y estoy enriquecido En cosas del amor era insensible Los golpes del ayer me habían cerrado el corazón Y llegas como un rayo y de tal forma me has quemado Que crece más ardiente mi pasión Irresistible corazón, ya me has envuelto en tu querer Siento la fiebre de tu piel, irresistible Irresistible tu mirada cuando en el lecho recostada Te pides que te llene toda, el acto es una y amarrada Irresistible, irresistible No puedo resistir cuando te veo llegar Solo pienso en amar tu cuerpo irresistible Y cuando al fin tu llegas y nos podemos abrazar Revelas los secretos que te hacen cajita Irresistible, irresistible Irresistible, irresistible tu querer No puedo niña resistir tu dulce y linda tentación Irresistible, irresistible tu querer Ya no me siento ser negrita linda Un hombre pobre en el amor Irresistible, irresistible tu querer Me pides que te llene toda, el acto es una y amarrada Irresistible, irresistible tu querer Irresistible es tu cuerpo, tu pelo, tu boca Irresistible tu mirada Irresistible, irresistible, irresistible tu querer Mami, estás irresistible Uy Irresistible, irresistible tu querer Irresistible, irresistible tu querer Cuando estás a mi lado recostada Como crece más ardiente mi pasión Irresistible, irresistible tu querer Ya no me siento ser un hombre pobre en el amor Irresistible, irresistible tu querer Irresistible, irresistible, irresistible Y cuando al fin tú llegues, negrita linda Y nos podemos abrazar Irresistible, irresistible tu querer Me revelas los secretos que te hacen tanguita Irresistible, irresistible tu querer Irresistible, irresistible Irresistible, irresistible tu querer Irresistible, irresistible tu querer Irresistible, irresistible tu querer Irresistible, irresistible tu querer Irresistible tu querer